Hola, me llamo Obed, soy de India. He finalizado mi licenciatura en Filología Hispánica como especialidad y Psicología como una asignatura complementaria, con un promedio constante de más de 8 CGP de la Universidad Central de India, Yami Emilia Islamia. Y también tengo experiencia de enseñar español en línea para más de 6 meses y tuve la oportunidad de interactuar con los estudiantes de India, de Nueva Delhi y también tuve algunos estudiantes de Alemania asimismo. Y yo diría que yo tengo una curiosidad natural en la enseñanza, por eso durante mi carrera académica estaba enseñando. Y en cuanto a mi vida académica, yo diría que fue muy interesante y muy productiva porque tuve la oportunidad de interactuar con los estudiantes de diferentes disciplinas y también explorar nuevas ideas, nuevas perspectivas y además de eso todo, también participé en fiestas y culturales de países hispanohablantes que se habían celebrado aquí en las embajadas de países hispanohablantes que están aquí en Nueva Delhi. Y una vez también tuve la oportunidad de ser un voluntario en un programa internacional de los jóvenes académicos. Y aparte de todo esto, también me gusta jugar voleibol como mi afición y mi otra afición es coleccionar monedas de diferentes países. Por ejemplo, yo tengo monedas de Europa y Egipto y Arabia Saudita y también de Estados Unidos y también de los países vecinos de India también. Y eso es todo de mi lado. Muchas gracias. Gracias.